IDEOLOGÍA O INTERESES ESTRATÉGICOS NACIONALES Columna de Rafael Nieto Loaiza La contundente victoria de Trump, con amplios trumpos tanto en el voto popular como en el colegio electoral, con control de ambas cámaras en el Congreso, mayoría conservadora en las gobernaciones, y 6 a 3 en la Corte Suprema, es decir, con un poder enorme, mayor que el de cualquier presidente norteamericano en las últimas décadas, plantea un desafío para Colombia. Aunque las prioridades en política exterior de los Estados Unidos seguirán siendo las mismas, la invasión rusa a Ucrania, el Medio Oriente y el conflicto palestino de la elite y China, es previsible que Colombia tendrá más importancia que la que tuvo con Biden y los demócratas, que no miraron en América Latina, sino a México y a Venezuela para intentar que Caracas no fuera un problema adicional. Desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado evitaron de manera sistemática cualquier roce con Petro e incluso fueron condescendientes. Cinco serán los temas alrededor de los cuales girarán las relaciones bilaterales, seguridad y narcotráfico, migración, democracia y autoritarismo, intercambio comercial e inversión extranjera, y cambio climático y protección del medio ambiente. En su primera administración, Tron estuvo a punto de sancionar a Colombia por no cooperar suficientemente en materia de narcotráfico. Ahora la situación es mucho peor. 253.000 hectáreas de coca y 2.664 toneladas de cocaína, mucho más que nunca en la historia, y una renuncia explícita del gobierno a todas las formas de erradicación. La nueva administración en Washington exigirá, no hay duda, un compromiso real contra el narcotráfico que Petro no tiene. Perder la cooperación norteamericana, 410 millones de dólares el año pasado, ya poca en comparación con los 740 millones de dólares del 2023, sería sumamente grave y afectaría seriamente a la fuerza pública. Al mismo tiempo, es previsible que, además, Tron no apoye la paz total, y como lo ha planteado Petro, en particular las negociaciones similares con todos los grupos violentos, incluyendo los estrictamente mafiosos y la impunidad total. En otra línea, con certeza habrá una supervisión cercana a la presencia de Hezbollah en nuestro territorio, y tensión con el gobierno por su negativa a condenar los ataques terroristas de Hamas y por las posiciones antisemitas de Petro. Hay que recordar que Trump movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. El discurso republicano y los votantes trumpistas son agudamente contrarios a la migración ilegal a la que, además, ligan con delincuencia e inseguridad. La última encuesta de Hezbollah mostraba que el 85% de los republicanos apoya la deportación de los inmigrantes ilegales. Hasta hace un par de años no nos afectaba directamente, pero en la perspectiva de que Petro ganara las elecciones disparó la migración en colombiana. Si en 2021 los connacionales arrestados por intentar entrar ilegalmente por el sur de los Estados Unidos fueron apenas 6.202, para el 2023 llegarán a 159.536, 25,6 veces más. Agréguense los venezolanos. Aunque la mayor presión de esta materia la recibirá México, seguramente el gobierno norteamericano exigirá que Colombia controle la frontera con Panamá y el paso por el Darío. La idea de Petro de crear una ruta legal entre los dos países es vista con muchísima desconfianza por los republicanos. Aún mayor rechazo genera el discurso de Petro de culpar a las migraciones, al capitalismo y al cambio climático, y no a la debacle económica y la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entre los trompistas hay ahora un buen número de proteccionistas, desconfiados con los tratados de libre comercio y partidarios de aumentar aranceles. Estados Unidos ha sido y sigue siendo de lejos el principal social comercial de Colombia. La propuesta de Petro es renegociar al TLC entre ambos países, que después se matizó a una revisión, formalmente solicitada el 1 de diciembre de 2022, ha avanzado casi nada y, contrario a lo que dijera el gobierno, no tendrá resultados antes de la salida de Biden. Con la nueva administración gringa mucho más dura, la revisión puede resultar un tiro por la culata. En América Latina lo previsible será el endurecimiento de la posición frente al chavismo y que se le exija a Petro que deje de hacerle el juego a Maduro. Como las prioridades de Trump serán otras para Colombia, mucho dependerá de la composición del nuevo gabinete y de quienes se encargarán de los asuntos que nos importan. En particular, la Secretaría de Estado y el subsecretario para el hemisferio, la consejera de Seguridad y el secretario de Homeland Security. Si, por ejemplo, el exenado rubio entra, se agudizará la posición contra todo lo que vuela a neocomunismo en el continente. Con mayoría republicanas en el Senado seguramente habrá nuevo embajador en propiedad, aunque Paco Palmieri estará en su cargo al menos hasta julio o septiembre próximos. Finalmente, el cambio climático, el eje narrativo de Petro, tendrá poca o ninguna importancia para el nuevo gobierno norteamericano. Ahí no encontrará al gobierno colombiano ningún respaldo en Washington. Por el contrario, a la Casa Blanca le incomodarán las críticas permanentes del antiguo guerrillero del M-19 a los Estados Unidos y al capitalismo. En cualquier caso, Petro debería tener mucho cuidado en no tensar la cuerda con Trump. Si se revienta, no se hará mucho daño en todos los sectores, incluyendo una economía muy maltrecha que necesita estabilidad, seguridad física y jurídica, y confianza para una inversión que cayó al 25% el año pasado. Petro puede decidir radicalizarse más y usar a Washington como el típico enemigo externo de las izquierdas latinoamericanas, con impredecibles consecuencias para él, frágil y vulnerable por su pasado, por su azaroso comportamiento personal y por todos los escándalos que le rodean. Y para todos nosotros, entender que el bien del país está por encima de su ideología. Las relaciones internacionales de los Estados no pueden manejarse por simpatías personales o opinidades políticas de quien gobierna, sino buscando siempre los intereses estratégicos nacionales. La pata por encima de la ideología.